Somos Distrito Arte, un espacio digital abierto a las 24 horas para que los amantes del arte y el disfrute se encuentren. Un espacio cómodo, ágil y urbano para sentir arte. Somos ese instante diario de aire fresco lleno de creatividad. Logramos que a través de un clic mires, toques, explores, vuelas, muestres y transmitas arte. Ahora buscamos a alguien encontrarnos con ustedes personalmente, que sentan en el arte carne y hueso, se diviertan y vivan la experiencia de Distrito Arte. Queremos hacer una fiesta, un evento, bueno, muchos, un happening, un show, una manifestación artística, moderna, participativa. Hoy te necesitamos para nuestra primera edición. Jueves, 7 de mayo, un galpón, 400 personas, varios artistas, DJs, Expo de Arte, intervenciones en vivo, sorteos, interacción y baile. Soy Lucía Fernández Núñez y estoy detrás de este proyecto.